Y en especial, todos han venido al circo El circo no nos casca para ti Hoy nos vamos a divertir Para los niños con amor El menino es circo más grande El circo no nos casca para ti Hoy nos vamos a divertir Todos vamos a dormir Ya avanzando la emoción En cuanto nos acerce no nos casca Hoy siempre vi en mi corazón En cuanto nos acerce no nos casca Hoy siempre vi en el corazón En cuanto nos acerce no nos casca Hoy siempre vi en mi corazón Gracias por ver el video.